¿Qué es el Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes? Adolescente con esa edad. Es importantísimo que ustedes puedan convertirse en Consejeros del Alcalde, porque nosotros lo que queremos es construir una ciudad hecha para todos y hecha con una visión fresca de los niños, niñas y de los adolescentes. Eso nos permitirá tener una ciudad al alcance de todas las personas miraflorinas. No te olvides, es muy importante esta invitación y para los efectos puedes contactarte a través de la página web de la Municipalidad de Miraflores o en su efecto puedes también físicamente ir a la Gerencia de Desarrollo Humano para poder tener mayor información y poderte inscribir para participar en estos dos consejos que se van a llevar a cabo. Uno que es para los niños y las niñas y el otro es para los adolescentes. Tu participación es muy importante. Muchísimas gracias.